El Estado tiene una responsabilidad insoslayable con la seguridad de las mujeres. No es minimizando los problemas de violencia contra las mujeres como se van a resolver. Si bien es cierto, carecemos de información porque hay que decir, conocemos los casos que han salido en redes sociales a través de los medios de comunicación y claro que no es suficiente. Necesitamos, al final de cuentas, la misma autoridad quien tendría que estarnos dando la certeza de la información, aclarándonos qué ha pasado con cada caso que se ha reportado.